Cuando amanezca Saluda a Yolanda y toda su familia Y de parte mía también para ir ya Cuando amanezca Cuando amanezca Hay en la vivienda Doña Estadilada Mi mayor en la brecha Yo saludo a Pedro Erika y la negra Cuando amanezca Cuando amanezca En casete mora En un palo blanco Dándole la hora Ande su familia También su señora Cuando amanezca Cuando amanezca Hay en la colina Oh señora Maura Señora Dominga María Loura Y también Cristina Cuando amanezca Cuando amanezca En casa de Ernestina María Loura Ramón Jovecina Donde con sus hijos Inés y con sus hijas Cuando amanezca Cuando amanezca Que allá en la coaguita Ahí está Don Antonio Vente justita Cuando amanezca Hay en la coaguita Cuando amanezca Cuando amanezca En casa de Jesucrano Y una noche buena Este día romano Donde llegaremos Con este aguinalo Cuando amanezca Cuando amanezca En el barrio Unión A verlo Marcelo Y María Padrón Que allá en su familia Oye mi canción Cuando amanezca Cuando amanezca En casa de Luis Rodríguez Toda tu familia Yo quiero decirle Que el grupo Don Blanco Está para servirle Cuando amanezca Cuando amanezca En los caracalos Saludos a Silvana Con este alinato Y también a Reina Estoy recordando Cuando amanezca Cuando amanezca En casa de Herado De 80 y Romelia Gregorio y mis hermanos Encarnación Pérez Te canta Cipriano Cuando amanezca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.